Pero bueno, vieron que hace poco fui a Rosario, me invitó a la turismo de Rosario para que vaya a conocer la ciudad, la cultura, la economía y demás. Y fui al cementerio. En el cementerio, que bueno, me lo mostraron las guías de turismo de allí, muy piolas las chicas. Hice como un chimitour en el cementerio, pero yo era la persona que guiaba. Y en un momento miro y digo, ah, mirá, le digo, acá está Lisandro de la Torre. Allá Lisandro de la Torre es como, viste, es el más llamativo de sus próceres, por lo menos, como personalidades. Políticas, destacadas. Le digo, ah, mirá, este es el de Lisandro de la Torre. Sí, sí, sí. Y bueno, y la guía me dice, sí, yo soy fanática, me dice de Lisandro de la Torre. Y se le empezaba como medio de lagrimear. Ah, le digo, bueno, a mí me encanta. Se cruzaron el brigadier Lisandro de la Torre. Bueno, a mí me encanta el brigadier López. Bueno, no sé, contame, contame. O sea, ella quería contarme de ese, precisamente. Y la guía iba para otro lado, pero ella como que vi que estaba muy emocionada o emocionada y me dijo, bueno. Che, y me dice, sí. Y empieza y tira. Lisandro de la Torre hizo esto, Lisandro de la Torre hizo esto, bueno, bueno. Y en un momento dice, y está la famosa historia de cuando se enfrenta con Irigoyen. Y yo quedo ahí, digo, ¿cómo que se enfrentan políticamente? Le digo, no, no, que van a, se enfrentan a un duelo a espada. Yo le digo, un duelo a espada con Irigoyen. Y Poli y Irigoyen, le digo, sí. Nah. O Irigoyen Freire. O Irigoyen Freire. Y esa foto que está muy... Y ella quedó ahí como, no sé. Ah. Nunca me la pregunté, me dice ella. O sea, ¿por qué? Ah, no, me dijo a Irigoyen. Le digo, ah, mirá, no me lo imaginaba, tipo, a Irigoyen como tan picante de... Parándose de mano. Sí, Lisandro de la Torre lo tenía como más, viste, un tipo como más bravo, que se plantaba de mano. Pero, bueno, a Irigoyen, viste, uno lo tiene como más calmado. Más chido. Por más que había sido policía y todo. Sí, me digo, ¿y por qué? A ver, contame. Y ella dice, claro, ¿por qué? Cuando se muere, Alem, que en realidad se suicida, queda medio céfalo el poder en el radicalismo. Y entonces se lo empiezan a disputar. Estos eran dos figuras muy importantes del radicalismo, tanto Lisandro de la Torre como Hipólito Irigoyen. Lo que le criticaba Lisandro de la Torre es que Irigoyen medio que se le había recomplicado a Alem en un momento y que, bueno, como que en un momento, a ver si lo entendí bien, Hipólito Irigoyen frenaba unirse al mitrismo para derrotar a Roca. Es como que ahora, ¿viste? Estaban los radicales que se querían sumar a Milley para derrocar al kirchnerismo y estaban los que decían, no, yo no me planto con nadie. Bueno, Hipólito Irigoyen estaba como, yo no me planto con nadie. Ahí va, ahí va. No me planto a este para derrotar al otro. Bien. Y como que Lisandro de la Torre decían, no, porque va a ganar Roca. Bueno, entonces cuestionen que empieza, lo difama, hace como un texto re largo, como diciendo Hipólito Irigoyen, la verdad que es un desastroso, arruina el partido radical, yo me desafío. Y se dice a una torre, ah, mirá vos, dice Hipólito Irigoyen, como que no le copas para nada. No, no. Aparte quedó como ahí todos sus hombres, como diciendo, che, no va a hacer nada por lo que acaba de decir, te está difamando. Tenés que hacer algo. Estamos hablando a fines de 1800, como que si te difaman, y eso es tu honor, tu, 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 todo. Todo. Bueno. ¿Quién sos? Era muy común que se reten a duelo, las partes elitistas de la sociedad eran muy comunes que se retenen al duelo por el honor. Entonces en ese duelo, a trompada, espada, fierrazo, lo que sea, derimían sus problemas, ¿me entendés? Entonces como que hacían ahí era común y estaba como avalado por la ley de que podía haber duelos. Tenías que pautarlo, tenía que haber padrinos que corroboren que todo se lleve de la manera correcta. Así que bueno. Hipólito Irigoyen dice, ¿sabés qué, Lisandro de la Torre? Vamos a juntarnos y nos vamos a reventar a palos. Pensando que iba a ser, vamos a reventarnos a puñetes. Claro. Y Lisandro de la Torre dice, ¿vos querés pelear conmigo? Listo, pero va a ser así, va a ser a espada. Pero un duelo a muerte eso. Un duelo a espada. Un duelo a espada. Y claro, Lisandro de la Torre había sido... Espadachín. Claro, más de guacho, había sido, ¿cómo se llama? Esgrimista. Esgrimista. Pará, mirá, estamos viendo el código del duelo todo. Sí, sí, estaba el código del duelo. Ahí estaba todo como con los artículos. Uno, injuria puede motivar el envío, la aceptación de un desafío. Bueno, todo ahí está, lo pueden ver. Cuestiones que dice, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer espada. Y Político ya dice, como que, bueno. Esto vuelve, gente. Claro, no te podías achicar. No, claro, no te podías achicar. Y iba a decir, bueno, la verdad que yo pensaba enfrentarme a Paró, pero... Quedás como cobarde. Claro, no. Bueno, listo, le dice. Sabiendo que este loco ya tenía... Lisaba Torre corría una ventaja. Primero porque tenía 28 años, el otro tenía 45. O sea que era mucho más atlético, mucho más rápido, y además había practicado ese deporte. Como que alguien, me entendé, que jugó en la Reserva Colón, me diga, dale, dale, vamos a jugar un torneo penales. Para mí también estrategia de Hipólito. Porque dejó que lo bardee, dejó que lo bardee, entonces ya el otro en un momento no tenía retorno. Y tenía que aceptar la batalla a espada o lo que sea. No, claro, Hipólito lo reta a puñete. O sea, elegí lo que vos quieras. Ah, y el otro elige. Y el otro le dice, no, vamos a... Claro, claro. Para chiñarla. Y el otro fue por más. Cantó retruco. No, 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 claro. Le dice eso a Lisandro Torres, sí, vamos a enfrentarnos, pero a espada. Bueno, y Hipólito y Vaya, y dice, bueno, está bien. Tiene que contratar a un profesor para que lo prepare, Hipólito y Rigoyen. Y viste que vos lo ves en la foto. Hipólito y Rigoyen parece un paquete de yerba. O sea, no me lo imagino, ¿me entiendes? Con todo el respeto que se merece una figura de ese calibre, pero no te lo imaginás tan... Ahí se puede ver la imagen. No te lo imaginás tan armadito para por más que había sido policía y todo. Para esa imagen es de verdad. Sí, boludo. ¿Es posta? Sí. Ah, yo pensé que no. Quieren una representación. No, me están quedando en cuero, pues. Están en cuero. Más vale, pero no podés manchar la camisa. No, vieja. Es bravo. No, no, no. Yo no sabía esa historia. Es la primera vez que escuché esa historia. Es bravo. Es bravo de verdad. Buenísimo. Pero bueno, es como que ya estaba pautado. Es más, salió la noticia en el diario. Como diciendo, estos se van a enfrentar. Eligieron el lugar, todo. Es más, creo que el abuelo, bisabuelo de la reta era el que custodiaba como padrino del enfrentamiento a Lisandro de la Torre y cada uno llevó dos y dos. Marcelo Teda de Alviar estaba para el lado de Hipólito y Rigoyen, que después terminó siendo presidente. Bueno, ahí hay una representación como actuada, ¿no? Claro. El duelo duró 40 segundos. ¿Quién creen que ganó? Hipólito. Voy por el viejo. Vas por Hipólito. ¿Vos? No, Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre. Y Lisandro. 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 Aparentemente, Lisandro de la Torre estaba como súper... Es más, dicen que llegó y hacía calentamiento, ¿viste? Cuando todo el show. Saltaba la soda. Sí, sí, sí. Como que tiraba ahí. Bueno. Tiraba poderes. Y el otro estaba ahí tranquilo. Como que el otro había pedido, como diciendo, bueno, quiero... O sea, el que lo entrenó le pedía cosas precisas. Como decían, bueno, ¿cómo defiendo así? ¿Y cómo le puedo dar más cuenta? Claro. Era mucho más grandote, mucho más corpulento y mucho más alto y politirigoye. Cuestión es que el otro empezó y, claro, se le abalanzó Lisandro de la Torre. Bastante como confiado. Como pendejo, sí. Y el otro, como en su especie de defensa, lo terminó cortándole la cara. ¡No! Lo tagió, le tagió el brazo y la mejilla, la parte de arriba de la cara y la nariz. ¡No! En 40 segundos lo arruinó. Dicen que tanta sangre que se perdía tuvieron que frenarlo. Pero murió o no. No, 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 no. Con el tiempo después... Entonces ganó Hipólito Yrigoyen. Ganó Hipólito Yrigoyen. Mirá. Ganó Hipólito Yrigoyen que dice que ni siquiera se hablaron después de eso. No es que, bueno, quedó acá, nos reventamos. No, no. Como que Imá... Hipólito Yrigoyen como que se fue caliente, como diciendo, che... A la hormicina. Lo quería matar. No, y Hipólito Yrigoyen quedó caliente como diciendo, yo no tenía ganas de esto. Era para que nos reventemos a palo. Ah, el que quería más. Vos sos el imbécil que quiso hacer esto de la espada. Claro. Y ahora mirá. Fijate por cuánto te caes. Y ahora andas a juntar la cara. Claro. Andas a juntar la cara al suelo. Arma el rompecabezas que acabo de armar yo. Andas a romper... Y yo quedé ahí como impactado cuando, bueno, la cuestión es que es por eso que Lisandro de la Torre se lo conoce mucho con barba. Ah. Porque con la barba después tapó varias de sus cicatrices. Ah, mirá. Ahí te sirvió. Es más, podemos ver la gran parte de las imágenes y nunca se lo ve sin barba. A excepción de cuando era chico. Escuchá. Mirá. Vieron que siempre se dijo que los radicales son excelentes para pelearse en las internas. O sea, como que son feroces en las internas. Y esto demuestra eso. Con el tiempo... Posta. Con el tiempo... Con el tiempo... Bueno. Bueno, después Lisandro de la Torre armó su propio partido. Si no me equivoco la Liga del Sur. Qué sé yo. Después fue senador nacional. Después también le quisieron pegar un tiro. Que es el momento que en el Congreso de la Nación lo cubre Bordabere. Que es como... No me acuerdo exactamente. Pero es como el que lo termina cubriendo cuando le tiran el tiro a Lisandro de la Torre. En un momento que Lisandro de la Torre se oponía mucho a todo un problema... ¿Cómo sería? De corrupción con el tema de los frigoríficos. Bueno. Se nos traen los frigoríficos y le dijeron vamos a limpiarlo a Lisandro de la Torre. Le tiran un tiro. Bordabere queda en el medio. Lo matan a Bordabere. Y bueno. Después el tiempo hizo que Lisandro de la Torre al igual que Leandro Alem se suicide. Es una decisión que él termina tomando. Definitivamente. Pero este enfrentamiento para mí fue bastante jugoso. Bastante interesante. Y yo pensé que cuando me lo dijo la señora quedé como medio dudoso y lo busqué. Y es posta. Hay un montón de artículos que lo pueden leer que está bastante bueno. Y mirá la cara de Irigoyen una cara de viejo. Escucha, Belusi, si no te molesta ¿podemos ver la foto de vuelta del enfrentamiento? La original. Porque es tremenda. ¿Sí? Imaginante que... Pedazo de foto. Le digan a Tino que vaya a ocurrir eso. Pero el otro se ve que claro que es mucho más grandote el cuerpo Hipólito Irigoyen. Irigoyen es el que está visible. De fondo. Y de espaldas está... Es más, se lo ve a Lisandro de la Torre con mucha más técnica parece. Estos no son espadas, son... Sables. Sables son o son... No, para mí es lo de Esgrima. Lo de Esgrima. Es el del Esgrima. Pero era, yo te digo la regla porque ellos pautaron cómo iba a ser. Claro. Con filo de ambos lados y punta. Ah, con toda. Con toda. Con picante. O sea, claro, no es el que usan en Esgrima. Entonces, el de Esgrima obviamente... Tiene una puntita... Que tiene el corche, todo como... Todo, todo. Y va con traje. No, acá mirá está... Acá con filo era. Está en cuero. Te agarra, te faja al medio. ¿Sabés lo que tenés que hacer ahí? ¿Qué? Pegarle una patada al piso que se levante tierra y... Ah, agarrar tierra y tirársela en la cara y se le ir corriendo. Eso es lo que hago yo. Ahí está. Si le cortó tanto la cara... Florete se llama. 513. Es para una peli esta historia. Hipólito y Goyen igual John Wick. Dice. ¿Estaría para hacerla? La pensé hoy. Dije... No me digá que la podemos hacer. No me digá que la podemos hacer. Buscar... Porque la verdad que la serie está... ¿Cómo se llama este segmento que estamos haciendo? Pedazo de historia. Pedazo de historia. Esta está buena porque también conquistás el mundo rosarino. Por lo que decís, Isabel Ator... Ah, 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 ah. Che, hablando de eso, perdón. Pedazo de historia. Se emociona. Paréntesis. No sé si vieron el segundo capítulo. Me imagino el mismo. Hablamos. Charlando de eso. Hablamos el viernes. Una cosa que recomiendo. La aventura de Luriga. Sí. Se viene. Siete jefes. Se viene la del Yaguareté. El Yaguareté. Siete jefes. La de los alfajores que la podemos vender. Se caemos en la alfajoría y le decimos. Y... Que vayan sabiendo, eh. Sí, que vayan sabiendo. Esta va para mí el duelo entre Lisandro Latorre y Poli Trigoya. Se viene un PDF para el alfajoría. Esta la tenemos que hacer. Esta es la que tenemos que hacer. Y el tema que... Quiero luchar con espada, boludo. ¿Puede llegar a venir una obra de teatro? ¿Temporada? ¿En Maricata? Tengo ganas de hacer el año que viene una obra de teatro con todos los fragmentos de todas estas historias que estamos haciendo. Pero hay que llegar a presentar en noviembre. O sea que tenemos tiempo. Con las entradas yo creo que vamos a venderlas. Sí, no, no. Subsidio de teatro no va a haber más. ¿Irían a ver? Le pregunto a la gente. ¿Irían a ver una obra de teatro histórica que haría este equipo? Digamos, el mismo equipo que... Con la impronta planteada en los videos, ¿no? Sí, sí. A ver, ninguno de nosotros es actor o por lo menos con título. Habla por vos. Yo hice chico actuación. Pero bueno, creo que a la gente también le copa eso. Que la estamos haciendo ahí y nos cagamos de risa a veces. Cagarnos de risa. Si sale mal en la actuación es como cagarnos un toque de risa. Y después se continúa. Me engalda.